Soy Marley, y él es Mirko. Nos hicimos una dupla todoterreno, casi invencible. Les queremos presentar nuestro mundo por dentro. Cuando se apagan las cámaras de un estudio y arranca la vida real. ¡No quiero! ¿Se apagamos la sirenita un ratito? Me encantaría contarle a Mirko que estoy planeando la llegada de un hermanito, pero no sé si es el momento. ¡No quiero fotos!